Buenas tardes, soy Daniel Sturling. Gracias por estar con nosotros en nuestro audio-videoblog con Ángel Metropolitano. En uno de sus últimos discursos, Biden, presidente de Estados Unidos, nos dio a todos una lección de los valores democráticos de la sociedad estadounidense. Biden dijo, debemos comenzar con una diplomacia arraigada en los valores democráticos más preciados de Estados Unidos. Defender la libertad, defender las oportunidades, defender los derechos universales, respetar el Estado de Derecho y tratar a todas las personas con dignidad. Bueno, hoy me gustaría analizar este ridiculez desde una óptica conceptual. El actual movimiento de protesta en Estados Unidos y el Black Lives Matter tienen un rasgo positivo para el mundo exterior. Por supuesto, plantearon la cuestión de una revisión radical de toda la historia estadounidense y ayudaron a socobar el antiguo mito de USA como la encarnación de la libertad, democracia y progreso que se opuso a la inerte de Europa monárquica de los siglos XVIII y XIX. Por supuesto, la historia real de Estados Unidos no es un misterio. Siempre se ha conocido el hecho de que casi todos los padres fundadores de la patria fueran dueños de esclavos, pero pasó a un segundo plano bajo la presión del mito de la supuesta libertad sin precedentes creada en los Estados Unidos y su constitución democrática. Y el hecho de que ni esta constitución, ni la democracia, ni la libertad se extendieran ni los indios nativos ni los negros que trabajaban en las plantaciones fue vergonzosamente silenciado por los ideólogos de Estados Unidos, ya que no encajaba, digamos, en el mito imperante y muy beneficioso para la imagen del país. Esto fue considerado una especie de rasgo colateral y poco característico de la gran democracia estadounidense, aunque de hecho fue el elemento más importante de toda la estructura social creada en América del Norte. Y la destrucción de su población indígena, la importación masiva de esclavos, la expansión de la industria esclavista, fueron algunos de los, bueno, pecados originales del nuevo estado, que no se libró de sus consecuencias hasta la segunda mitad del siglo XX. El actual movimiento de pogromos y protestas en Estados Unidos, con todos sus lados repulsivos, ha contribuido a crear una imagen histórica más fiel del país. Y así se acabó el mito de una gran democracia, recordando a todos que se construyó sobre los cimientos de la violencia, genocidio y esclavitud. También se acabó la metodología de los padres fundadores deificados, que en su mayoría participaron en el genocidio de los indios, racistas y dueños de esclavos. Esto no significa que los monumentos de la historia del país deban ser destruidos, todo lo contrario, pero ayuda a deshacerse de los mitos engañosos, comprender mejor las raíces de la civilización estadounidense y abordar una versión puramente ideológica de la historia del país. El movimiento de protesta en Estados Unidos, con su implicación en la interpretación de la historia del país como una historia de esclavitud y racismo, con su demolición de movimientos y llamados a reconsiderar el papel de grandes personajes históricos, chocó contra otro importante mito ideológico. Bueno, por un lado, la nación de que Estados Unidos nunca ha sido, ni nunca ha querido, ni nunca ha intentado conventirse en un imperio en contraste con los imperios coloniales del viejo mundo. Y por otro lado, USA ha defendido la luz de democracia, libertad de otros pueblos, además sin querer absolutamente nada a cambio. Como escribió el presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, es imposible no darse cuenta de que estamos actuando en interés de toda la humanidad. Y sobre los hechos desde entonces, la humanidad pudo comprobar, bueno, en su piel de lo contrario, cientos de veces. Como resultado, el mito de Estados Unidos actuando desinteresadamente en interés de todo el mundo fue fuertemente desacreditado por la política más imperial agresiva de Estados Unidos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, sin embargo, los ideólogos del americanismo continúan defendiendo este mito independientemente de los hechos. En el año 2014, en su libro Orden Mundial, Henry Kissinger escribió América se ha extendido por todo un continente en nombre de su destino, rechazando cualquier intención imperial. Como podéis ver, esto no es un análisis racional, sino de un hombre de 90 y muchos miles de años de edad, casi ya gaga. Un soplo de leite frente al fenómeno estadounidense y la pretensión de las formulaciones delatan la mitodología que sustituye con éxito al análisis político. Pero el análisis racional muestra algo bastante diferente. Primero, los propios Estados Unidos fueron una colonia que se desarrolló y expandió a través de la colonización de nuevas tierras, de la conquista o destrucción, mejor dicho, de sus pueblos, incluido Texas, California, Puerto Rico, Hawaii, etc. Y por lo tanto, Estados Unidos ciertamente se ha formado como un imperio colonial. Segundo, la doctrina de la expansión imperial estadounidense fue alimentada originalmente por los mismísimos padres fundadores. De hecho, el mismo Jefferson propuso al presidente Monroe anexar Cuba y en cartas a James Madison insistió en la inclusión de Canadá en la confederación estadounidense. Jefferson explicó su expansionismo por el deseo de crear un imperio por la libertad, un imperio en nombre de la libertad. Pero lo principal en esta definición es el término imperio, mientras que libertad sirve como tapadera ideológica para fundamentar la doctrina de la expansión. Tercero, a finales de los siglos XIX y XX, Estados Unidos dieron el paso a las conquistas coloniales directas más allá de su territorio, arrebatando a Filipinas y Cuba de la corona española. Incluso antes, con la ayuda de la diplomacia de los cañonieros, Estados Unidos impuso un tratado beneficioso con Japón y así sucesivamente. Así que Estados Unidos se formó originalmente y sigue siendo un neoimperio colonial. Y no es una coincidencia que a los políticos estadounidenses hace 20 o 30 años les gustara comparar a Estados Unidos con el imperio romano. En pocas palabras, y bueno, creo que ya he dicho todo, y para terminar, la cruzada contra los movimientos, los pilares del imperio estadounidense, destacando nuevamente sus raíces coloniales, el movimiento de protesta, quizás de mala gana y buscando solo reparaciones, hizo su contribución en voluntaria para exponer la demahogia sobre el imperio en nombre de la libertad y emitió un veredicto imparcial sobre la historia estadounidense. Soy Daniel Estudios, muchísimas gracias y hasta la semana próxima. Chao, chao.